Bueno, la pulperia, ¿cómo podríamos decir? Estamos en el corazón de San Telmo, la pulperia es la pulperia quilapán, es una casa histórica, una parte de la fechada está de 1720 y una buena parte del cuerpo está de 1860. Desde el inicio estaba como una casualidad, que quiere decir que primero se ve el edificio que está a la venta y como un terreno a construir, es decir, que estaba para poner todo al piso y para construir como un edificio, decidieron de comprar este terreno y después de decir, ¿qué hacemos con eso? Todavía estamos en trámite, y viste que todos los trámites duraron mucho tiempo, se inició en abril 2017. Ah, es como un recuerdo de enfancia, hay mucha gente que viene con los abuelos y también hacemos como bastante visita escolar, salida de escolar que viene acá para visitar la pulperia, para saber lo que es una pulperia, y también después hacemos un desayuno con el pan de campo que hacemos en el horno de barro y desayunan con un manteca, dulce leche, un chocolate y después hacen un dibujo a la escuela o una actividad, depende del nivel de la escuela y de tu edad. Y después hay muchos que vuelven con los padres o los abuelos, y ahí los abuelos dicen, ah, eso yo tenía cuando estaba más joven, ah, eso teníamos al campo. Y bueno, es eso el recuerdo. Una pulperia, yo diría, diría, a la francesa, viste, es como un negocio de alimentación general, es decir, un lugar donde se puede comprar y para la llevar y para la consumir en el lugar. Bueno, hay mucha actividad, hacemos actividad cultural, social y con los vecinos también, porque también tres años estábamos cerrados por hacer toda la obra, entonces estábamos cerrados al público, pero la puerta estaba siempre abierta para ver los vecinos y que nos contaron lo que estaba este edificio antes, ese terreno antes y la transmisión de cosas que había y encontramos también diferentes conferencias que había de como autor argentino también a la época. Sí, estamos en época en que no compramos más nada, y compramos bastante y mucho en provincia, mucho también cuando te decía que la puerta estaba abierta, hay gente que paraba y decía, ah, yo tengo eso en mi casa, en mi garage, y tenemos mesa que está de mármol, que estaba en una otra pulperia y que la mesa tiene más de 100 años. Entonces, hicimos un negocio con un señor, dice, ah, yo tengo eso, lo quieres, es un precio razonable, y hacemos negocio y muchas cosas como eso. Y la satisfacción de, bueno, viste que crecemos cada mes, cada año y es bueno con la economía que tenemos actualmente, entonces es ya una gran satisfacción también de poder mantener todos los empleados. Y eso, y también la felicidad de los clientes cuando dicen, ah, me hace como un viaje en el tiempo. Y somos partenarios de la Noche del Museo desde tres, cuatro años ahora, y también porque es como en la continuidad de lo que hacemos, porque también hicimos como una esclavación, tenemos un pozo de basura a la época, y hicimos una esclavación con la UBA, el servicio de arqueología, y también tenemos un mini museo a la interior de la pulperia que vamos a agrandecer actualmente, estamos en obra para agrandecerlo, entonces la Noche del Museo estaba como una continuidad para nosotros, porque también hacemos visitas guiadas cada sábado, gratuito, y entonces la Noche del Museo es como, bueno, es un boom que mucho rente viene para visitar. Bueno, y cuando miras, es un edificio histórico, y también como, no es un lugar aseptizado, como antes que se veía mucho, hay mucho, si vas en Puerto Madero, o que vas a Puerto Madero, o que te vas a un lugar sin alma, acá te respiras alma, hasta el piso, si ves que el piso son tacos de madera, estaba antes en una fábrica de café, entonces todos los ladrillos de la pared, sacamos como toda esa pintura que había en esta parte antes, para que los ladrillos vuelvan a parante, eso tiene como mucho olor, tiempo, y mucha transpiración de laburo, viste. Bueno, Pulperia Quilapán, Quilapán es un chefe Mapuche, en los años 1800, es un de los últimos grandes chefe Mapuche, que luchó mucho para tener un país independiente, entre Argentina y Chile, y lo que estaba gracioso, que tenía un amigo francés, que hizo como la república de... no me recuerdo el nombre, pero viste que estaba como una zona donde iba a hacer la república de los Mapuche, y la... y la idioma oficial estaba el francés, y estaba como una vuelta también, de decir, la lucha de la renta, de la opresión, de la... de la invasión, y encima, Quilapán murió en una Pulperia, tomó mucho alcohol, y murió en una Pulperia. Entonces, estaba como un... un clin d'œil, como se dice en francés. El locro. Hacemos dos veces por año, el locro, en la hocha, que es una hocha también, que viene del ferrocarril, cuando hicieron todo el ferrocarril en Argentina. Bueno, recuperamos un de esas hochas, hacemos el 25 de mayo y el 9 de julio, el grande locro. Pero el locro lo tenemos todo el año. Y viste que a veces hay cliente en enero, me dice, ¿Es un tiempo para la comer de locro? Si tienes ganas, sí, porque hay todo el año. Porque nosotros tenemos, bueno, un poco de turistas, pero no son tanto. Hay mucha gente del barrio, del otro lado del puente. Lo que el locro es cuando tienes ganas. En el almacén, lo que sale el más, son los quesos, la sherba, los pingüinos de recuerdo. Y tenemos bastante tamaño diferente de pingüinos, por recuerdo también. Bueno, estamos bastante adelantados sobre este tema. Recién, recibimos la certificación B. Es una certificación internacional. Y recuperamos también el agua de chuvia que collectamos en el aljibé. Y del aljibé, después, lo enviamos en el baño. Toda el agua del baño es de la agua de chuvia que recuperamos. También tenemos un techo verde donde hay mentas, plantas aromáticas para la cocina. Hacemos también el reciclación, hacemos la recolección también de aceite, también hacemos compost. Y tenemos un biodigestor al nivel del baño. Es famoso, sí, hay algunos que están atentados, pero también tenemos gente que viene del sur que se llama Quilapán. Y cada tonto viene a comer a la pulpa allá. Es muy gracioso porque es como un poco su casa a ellos, porque son descendientes de Mapuche también. Y viene del sur y cada tonto que viene de Buenos Aires es el lugar que tiene a venir. Es muy gracioso porque yo nunca pido el DNI cuando es un cumpleaños porque hacemos siempre un regalo por el cumpleaños y la gente me dice mi cumpleaños hoy, nunca voy a pedir el DNI si es hoy o mañana o pasado. Pero con ellos siempre me dicen me llamo Quilapán, me mostró el DNI y bueno, ahora hace parte de la familia. La verdad que mucha gente viene y vuelve y cada vez que vuelve dicen eso se queda al mismo lugar que eso cambió no hay más porque teníamos la bata donde hacemos el vino porque hacemos el vino cada año y hace como un mes lo pusimos atrás y la gente dice no hay más la bata para hacer el vino y la gente dice no, no porque la casa hay muchos objetos que se mueven pero no sacamos nada y es la grande a veces frustración que dice bueno deberíamos le derrarir y no, no le guardamos o a veces un cliente dice yo quiero comprar uno no, no se compró hace parte de la decoración no, no sacamos nada de la decoración y Gracias por ver el video.